... Tras el cese de Mercedes Moran y Luis Presa, copropietarios del Gorriaga, los trabajadores han mantenido a mediodía una asamblea informativa. Se desconocen por el momento los motivos exactos de dicho cese, pero el socio mayoritario de la fábrica, José Antonio García, se ha comprometido a poner al día a los trabajadores a los que se les adeudan dos meses. El siguiente paso será una reunión con el director general de Industria Agroalimentaria de la Junta, Jorge Morro. Este espera que el cambio de timón ayude a crecer a la galletera. Buenas noches y bienvenidos a la segunda edición de los informativos de la Ocho Ávila. Hay muchos asuntos que destacan en esta jornada titulares. Los candidatos a la presidencia del partido de Castilla y León del Partido Popular han comenzado su periplo por las provincias para estar cerca de la militancia. Hoy en Ávila ha estado Alfonso Fernández Mañueco. Apela a la unidad y a construir una formación de futuro y transparente. Ha contestado también a la propuesta que lanzó días pasados el presidente de los populares agulenses, Santolín Sanz, ante la posibilidad de que hubiera una sola candidatura al partido regional. Asegura Mañueco que hubo conversaciones, pero finalmente no se ha podido llegar a un acuerdo. Fomento saca información pública del estudio de la A40 con un presupuesto de 994 millones de euros, 10 millones por kilómetro de media. El anuncio se ha conocido a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es así que la alternativa seleccionada para la autovía A40 entre Ávila y Maqueda tendrá una longitud de 91 kilómetros, según registra el estudio informativo que ya se encuentra información pública para el periodo de alegaciones que será de 30 días. Continúa el descenso del IPC en este 2017. Si ya en enero bajaba a cuatro décimas, el mes de febrero ha continuado con la tendencia reduciéndose en un 0,3%. Estos datos coinciden con casi todas las provincias de la comunidad, cuya media es idéntica. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, este nuevo descenso en nuestra provincia viene justificado, sobre todo, por la bajada de la electricidad, el vestido y el calzado. La conservación y restauración de bienes culturales es una disciplina abierta a constante investigación en el conocimiento de nuevos materiales y en desarrollo de nuevas metodologías. Bajo esta premisa, las Escuelas de Artes de la Capital ha acogido una jornada sobre estos asuntos. Sobre la mesa, además, dos de los materiales más abundantes en los legados culturales, como son la cerámica y el vidrio. Y éxito de participación en la carrera, ahora más que nunca, organizada por el Colegio Santísimo Rosario a beneficio de las familias más necesitadas a través de Cruz Roja. Casi un millar de participantes se daban cita en la carrera solidaria. Los atletas de categoría absoluta recorrieron los 6 kilómetros del circuito por un duro trazado que mezcla muchos cambios de pendiente con el empedrado del centro histórico de nuestra ciudad. Apenas 21 minutos después, Borja Herranz era el primero en cruzar la meta. Y ya les proponemos otra cita deportiva, la séptima edición de la carrera por montaña Pico Zapatero que celebrará el 4 de junio. De nuevo se repite recorrido, 22 kilómetros, y se incluye una segunda prueba, el Cross del Castillo con una distancia de 13 kilómetros. Las temperaturas no son del todo primaverales, como han podido comprobar son los últimos coletazos del invierno. La mínima en la capital ha sido de 3 grados a las 6 de la mañana. En la provincia el valor mínimo ha sido de 2 grados a la 1 de la madrugada. El candidato a la presidencia del Partido Popular en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado hoy Ávila. Asegura haberse sentido como en casa. Apostilla, no obstante, que necesita al Partido Popular de Ávila para seguir construyendo un partido de futuro. Ante la propuesta en días pasados del presidente de los populares abulenses, Antolinsa, sobre la posibilidad de una candidatura única, asegura Mañueco que ha habido conversaciones, pero que no ha podido ser. Ante afiliados, las palabras más pronunciadas han sido unidad, coordinación, de manos de un partido ejemplar y transparente. Humildemente les tengo que pedir el voto, con toda humildad. Estamos viviendo un proceso de democracia interna y lo estamos haciendo con normalidad, tanto Antonio Silván y yo. Saben ustedes, lo hemos dicho en varias ocasiones, que somos amigos, pero alguien tiene que salir elegido. Yo pido la confianza, necesito al Partido Popular de Ávila para seguir construyendo el proyecto del Partido Popular de Castilla y León. Todos, desde luego, van a formar parte de mi proyecto si soy elegido presidente del Partido Popular de Castilla y León. Fue el presidente de los populares de Ávila, Antolinsa, quien en días pasados apostillaba que debía haber una única candidatura. Fernández Mañueco asevera que hubo conversaciones con Antonio Silván. Lo que sí puedo decir es que hemos tenido varias conversaciones, Antonio y yo. Parecía razonable que quien era secretario regional asumiera la presidencia y quien era vicesecretario de organización asumiera la secretaría regional. No ha podido ser, yo tampoco doy más importancia, estamos en este proceso desde la normalidad y no tengo nada más que decir. No ha pasado por alto el malestar de miembros de nuevas generaciones por tener que pagar, dicen, por votar en el próximo Congreso. Yo confío plenamente en el comité organizador, que el presidente del comité organizador lo eligió personalmente, Juan Vicente Herrera, y confío plenamente en su imparcialidad y respecto a todas estas cuestiones, pues están las normas, hay que aplicar las normas, y si alguien no está de acuerdo, pues que se utilicen los cauces estatutarios oportunos. Ha lanzado un último mensaje, apuesta por el municipalismo y por la libertad para gobernar. El Partido Socialista denuncia la situación que se está viviendo en San Juan del Molinillo. Un concejal de este municipio, gobernado por el PP, denuncia que el alcalde ha sido sancionado por usar fraudulentamente una vivienda de protección oficial. Por eso pide su dimisión, al igual que la del jefe de servicio de fomento de la Junta. El PSOE denuncia las actuaciones irregulares que están sucediendo en San Juan del Molinillo. El concejal de esta formación, Antonio San Cristóbal, pide la dimisión del alcalde popular, Andrés Herranz, por fraude a la administración, pues adquirió una vivienda de protección oficial en Ávila y no la ha usado como domicilio permanente. Lo mismo ocurre con el hijo del alcalde y otro vecino, que cuando compró la casa era concejal. Hasta que informo a la Junta de Castilla y León y es cuando ellos ya deciden desempadronarse de San Juan del Molinillo. Se la compran en el 2010 y hasta el 2014 no cogen y se desempadronan. Además, votan allí. Por esto, el expediente sancionador les pone una multa de 15.000 euros, pero el PSOE también pide la dimisión del jefe de servicio territorial de fomento. Este señor no cumplió con sus obligaciones. Tenía el deber de estar atento para que estos señores y demás personas no infringan la ley y utilicen las viviendas como marca la ley. Desde luego que el propio servicio territorial de fomento en esta provincia también ha hecho dejación de sus funciones. Si no han actuado antes, desde luego ahora mismo le debería hacer reflexionar al partido al que pertenece una persona que está incursa en un procedimiento penal contra el que ya se ha dictado un auto de apertura del juicio oral. Y es que a este hecho se suma, apuntan los socialistas, que el alcalde ha sido imputado por un supuesto delito continuado contra las instituciones del Estado, al llevar 10 años sin contestar al procurador del Común. Y del PSOE, Izquierda Unida, que presentará alegaciones contra los proyectos de mina en nuestra tierra. Además piden la modificación de la ley de minas y animan a la ciudadanía a acudir a la concentración organizada por la plataforma No a la Mina en la Sierra de las Yemas este sábado a las 5 y media de la tarde. Izquierda Unida se opone a los proyectos de mina en la Sierra de Ávila. Por eso registrarán en la Junta de Castilla y León sus alegaciones y animan a los ciudadanos a que hagan lo mismo. Además solicitan al PP una modificación de la ley de minas del año 73. Lo que tienen que hacer no es aceptar la legalidad, sino plantear todas aquellas modificaciones porque hay que defender nuestra provincia y hay que defender nuestro futuro. La formación de Izquierdas asegura que investigará quién está detrás de estos planes de minas. Aquí pretenden hacer una burbuja minera que fracasará porque no va en tiempo y forma y porque no está ni discutida ni planificada con los ciudadanos ni con los municipios. En este sentido denunciamos esa burbuja minera que lo único que pretende es sacar dinero sin saber todavía quién hay detrás de estas empresas pequeñas que son las que han solicitado el permiso. No decimos que no tenga que haber proyectos, pero sí tiene que haber proyectos sostenibles que creen empleo y asentamiento en nuestros municipios. El sábado a las cinco y media en el Paseo del Rastro Izquierda Unida se sumará a la concentración organizada por la plataforma No a la Mina en la Sierra de las Yemas para mostrar su oposición a los proyectos. Fomento saca información pública el estudio de la A40 con un presupuesto de 994 millones de euros, 10 millones por kilómetro de media. El anuncio se ha conocido a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es así que la alternativa seleccionada para la autovía A40 entre Ávila y Maqueda tendrá una longitud de 91 kilómetros según registra el estudio informativo que ya se encuentra información pública para el periodo de alegaciones que será de 30 días. Dicho estudio se puede consultar en los ayuntamientos afectados y este incluye el estudio de impacto ambiental, así como la descripción de la alternativa seleccionada, cuyo origen se sitúa en el término municipal de Ávila conectando con la carretera nacional 110 en el kilómetro 259 al final de la circunvalación de Ávila. Por otro lado, el Boletín Oficial de Castilla y León ha dado a conocer hoy la licitación de las depuradoras de Lanzaita y Pedro Bernardo por un valor de más de 5 millones de euros. Un anuncio a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente ha escrito a la Junta que recoge que es una licitación por procedimiento abierto. Por tanto, el objetivo es la puesta en marcha del emisario IEDAR de Pedro Bernardo y Lanzaita con emisiones cero. El plazo de ejecución en ambos casos es de 18 meses para la ejecución y seis meses para la puesta en marcha. Una intervención financiada por la Unión Europea, la Junta y el Ayuntamiento afectado. Es dinero aportado de los presupuestos de la Junta de Castilla y León y también otra parte que gestiona fondos comunitarios, fondos FEDER con una aportación de los ayuntamientos aproximadamente del 10%. Por lo tanto, atenderá esta nueva inversión en depuradoras y en el emisario a 4.000 habitantes equivalentes en cada caso que tendrán un proceso de tratamiento de esas aguas residuales absolutamente innovador y de futuro. La Diputación de Ávila continúa con las charlas informativas por la provincia. En esta ocasión ha explicado en Pedro Bernardo el plan de ayudas directas de casi 13 millones de euros destacando en esta ocasión el plan de empleo. Más de 600 habitantes de la provincia de Ávila podrán trabajar para sus ayuntamientos, una cifra que es posible gracias al plan de empleo de la Diputación. Los ayuntamientos siempre ven con muy buenos ojos este plan de empleo porque ayuda a tener esos pequeños espacios, esos lugares, limpiar, desbrozar las calles y por lo tanto tenerlo a punto para el verano que es cuando más ocupantes tenemos en los municipios. Para ello destinan 2 millones de euros de manera directa. De los cuales los ayuntamientos van a poder destinar el 70% para la contratación de personas desempleadas en obras de interés general y social, limpieza viaria, ajardinamientos, reconstrucciones, en definitiva cualquier tarea que sirva de interés general para el municipio. Esta es solo una pequeña parte de las ayudas directas que la institución provincial destina a los municipios y que está explicando en sus charlas informativas, en esta ocasión en Pedro Bernardo. Porque todo lo que sean beneficios de nuestros pueblos, de nuestros trabajadores, de nuestra gente, no cabe duda que los recibimos con los brazos abiertos y con muchísima ilusión. En total serán casi 13 millones de euros, lo que supone un 40% más que el año pasado. Tras el cese de Mercedes Morán y Luis Presa, copropietarios del Gorriaga, los trabajadores han mantenido a mediodía una asamblea informativa. Se desconocen por el momento los motivos exactos de dicho cese, pero el socio mayoritario de la fábrica, José Antonio García, se ha comprometido a poner al día a los trabajadores previsiblemente la próxima semana, ya que se les adeuda dos meses. Por tanto, los trabajadores ven con cautela toda esta situación. El siguiente paso será una reunión del socio mayoritario con el director general de Industria Agroalimentaria de la Junta, Jorge Morro, en los próximos días. Precisamente la Junta espera que el cambio de timón en el Gorriaga ayude a que ésta crezca. Jorge Morro, director general de Industria Agroalimentaria de la Junta, asegura haberse enterado del cese de los copropietarios de la galletera a través de una llamada telefónica del socio mayoritario. El propietario con el 51% y ejerciendo su mayoría ha considerado que tiene que haber un cambio en la gestión y nosotros lo único que deseamos es que la empresa pueda crecer, que se pueda mantener la actividad y sobre todo que se solucione la situación de los trabajadores que a fecha de hoy tienen dos nóminas de retraso. Apunta que en la Junta eran conocedores de algunos problemas en la falta de materia prima pero que el Gorriaga ya está a plena actividad y que también ha habido retrasos en el pago de los intereses de los préstamos. Esperamos que ahora todo esto se pueda poner al día pero como vuelvo a repetir que en primer lugar lo que más nos importa es la situación de los trabajadores y que puedan cuanto antes ponerse al día de sus nóminas y como es lógico y legítimo que se les pague por su trabajo. Desde la Junta esperan que después de las dificultades que la fábrica ha tenido en los últimos tiempos ahora de una vez por todas pueda encarar una vía de crecimiento. Por otro lado cambiamos ahora de asunto y les hablamos del IPC porque vuelve a bajar en febrero un 0,3% una bajada que coincide con la media de la comunidad esto deja la tasa interanual en un aumento ya por debajo del 4%. Continúa el descenso del IPC en este 2017 si ya en enero bajaba 4 décimas el mes de febrero ha continuado con la tendencia reduciéndose en un 0,3%. Estos datos coinciden con casi todas las provincias de la comunidad cuya media es idéntica. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística este nuevo descenso en nuestra provincia viene justificado sobre todo por la bajada de la electricidad en casi un 2% destacando también el vestido y el calzado con un 3,5% menos. A contracorriente va la restauración, el ocio y la cultura con una subida de 8 décimas. También contra esa tendencia va la tasa interanual que sitúa ahora los precios un 3,6% más altos que en el mismo mes de febrero de 2016 volviendo a coincidir con la media de la comunidad. Y como viene siendo habitual la Confederación de Empresarios Abulenses CONFAE ha valorado este descenso del IPC. Considera normal esta bajada tras las tendencias negativas del precio del vestido y el calzado debido a las rebajas o del descenso del coste de la electricidad. Eso sí, CONFAE deja claro que estas fluctuaciones deben acompasarse a la evolución económica y abogan por variaciones moderadas y constantes para que no afecten al sector empresarial con subidas en los costes de producción. La repercusión de la Semana Santa en el mercado laboral volverá a ser relevante en nuestra comunidad con más de 8.000 contratos, un 5,4% más que el año pasado. Un ascenso que se produce en todas y cada una de las provincias de la comunidad. Ávila incluida con una subida del 6,4% solo por debajo de Segovia, Zamora y León. Y ya es momento de pensar en el curso que viene y desde la 8 a Ávila recordamos a todos los padres que este jueves y hasta el 5 de abril se abre el periodo para solicitar plaza en los colegios abulenses. Educación infantil, primaria, ESO, bachillerato, el plazo para solicitar plaza en los colegios abulenses para el curso 2017-2018 comienza este jueves con una oferta de 11.676 plazas más las 3.602 de infantil. Para estas solicitudes, los padres deben presentar un mínimo de tres centros educativos con orden de preferencia adjuntando además sus DNIs y una fotocopia del libro de familia. Además, ya se ha celebrado el sorteo para los colegios en los que haya menos vacantes que peticiones. En caso de empate a puntos, la P y la S determinarán las letras del primer apellido y la U en dos ocasiones las del segundo. El 10 de mayo saldrán las listas de admitidos y desde la Junta animan a visitar los centros e informarse sobre sus jornadas de puertas abiertas antes de tomar una decisión. Si en días pasados, desde el AMPA del Instituto Juana de Pimentel de Arenas de San Pedro y el IES Valle del Tietar mostraban su malestar por la fusión de los dos centros y que nada sabían sobre este asunto, hoy el director provincial de Educación deja claro cuál es la postura que se ha tomado. Dicen, en beneficio de todos los alumnos y con el consenso de la comunidad educativa. Es decir, que cuando lleguen a bachillerato todos los alumnos formen parte de un solo centro y por lo tanto haya un número crítico de alumnos para poder elegir las diferentes opciones y además tener una garantía de que efectivamente se van a poder impartir porque hasta ahora llegaba en el mes de septiembre y había alumnos que no sabían si iban a poder dar la materia que querían, si iban a estar en un sitio, si iban a estar en otro. Eso siempre creaba tensiones. Unas declaraciones vertidas por el director provincial de Educación, Santiago Rodríguez, durante la inauguración de una jornada técnica en la Escuela de Arte Superior de Ávila. Sobre la mesa, las nuevas investigaciones y perspectivas en conservación y restauración de bienes culturales. Un total de 73 inscritos han escuchado atentamente las explicaciones de los diversos ponentes procedentes no solo de la Escuela de Arte sino también del Instituto de Historia CESIC. Materiales como la cerámica o las vidrieras han salido a debate sobre su intervención. Controlar todos los factores de daño que puedan sufrir los materiales del legado histórico y cultural con mucha mayor importancia, por ejemplo, que las labores puramente de restauración, que cada vez tendemos a limitarlas más y hacerlas más respetuosas. Entonces las investigaciones se centran sobre todo en el control ambiental y en el control también de factores de deterioro. Continúa el Episcopio Presenta. Después de este anuncio, les contamos a quién le tocó turno en la jornada de ayer. ¡Atención! ¡Mucha atención! Llega el remate final de las rebajas de Mercamueble. Solo durante los últimos días ampliamos los descuentos hasta el 60%. ¡Son solo unos días! Aprovecha el remate final de las rebajas de Mercamueble con descuentos hasta el 60%. 12 meses sin intereses y comienza a pagar en julio. Últimos, últimos días del remate final de rebajas en Mercamueble. En Ávila, carretera de Ávila a Plasencia, a 15 kilómetros de Ávila. Te hable de las desnudez del alma y te quitaste la camisa. Este es el sugerente título del libro que ha llegado hasta la capital dentro del ciclo El Episcopio Presenta. Un trabajo que combina la poesía y la fotografía gracias a la labor de Felipe Cortés y Paz Mateos. ¿Por qué poesía visual? Pues porque son poemas y fotografías. Cada poema tiene que ver con la fotografía, cada fotografía tiene que ver con el poema. Hay una especie de simbiosis entre ambas. Un número de poemas que vienen de alguna forma a representar verdades universales, situaciones humanas contadas con toda autenticidad y con toda desnudez, como puede ser el caso del amor o los recuerdos, la madre. Ahí hay un juego del interior, del exterior, de lo que es la poesía, el desnudarse. De desnudarse de todas las cosas externas para conocerse a sí mismo y desnudarse ante los demás, para congeniar o para decirle cómo ve uno el mundo. Vuelve el ciclo 100 años en cinco días de mano del Ayuntamiento. Ya saben, una actividad con la que se pone de relieve centenarios importantes. Del 20 al 24 de marzo, el Episcopio acoge estas charlas a las 8 de la tarde. Hay efemérides que no se pueden dejar de resaltar. Acontecimientos o personas relevantes que se recordarán del 20 al 24 de marzo a las 8 de la tarde en el Episcopio. Es el ciclo 100 años en cinco días que arrancará con el centenario de la ejecución de la bailarina cortesana y espía Matajari. El día 21, protagonismo para el Bicentenario del fallecimiento de Jane Austen. Y para el 22, José Zorrilla, dos siglos después, mirando especialmente a una obra. Desde luego, Don Juan es en España, sobre todo conocido por la representación anual en muchos lugares de nuestra España, del Don Juan Tenorio en torno al Día de los Santos y de los Difuntos. De la mano del historiador Antonio García Palacios llega el centenario de la Revolución Rusa y para terminar, los 400 años del nacimiento de Murillo. Queremos traerlos a Ávila y siempre de la mano de expertos, personas que conocen el tema y que son capaces de divulgarlo, difundirlo de forma didáctica, amena y también rigurosa. Una nueva oportunidad de recordar y conocer nombres y episodios de la cultura y la historia. Apuren estas próximas semanas porque precisamente hasta el 31 de marzo está abierto el plazo para poder participar en el Festival Nacional de Cortometrajes Ciudad de Ávila, Ávila Cine. El punto álgido en la anterior edición fue la entrega del Ávila Cine de honor al actor y director Secundela Rosa. Este año aún no se ha desvelado quién recogerá el trofeo, pero lo que sí se ha dado a conocer son las bases para poder participar en un festival que se desarrollará en este 2017 del 15 al 21 de mayo. Podrán participar todos los realizadores y productores de nacionalidad española que posean los derechos de exhibición de las obras que presenten. Cada participante podrá concurrir con las producciones audiovisuales que desee, quedando excluidos los trabajos de índole comercial o publicitario. La inscripción podrá realizarse online a través de Moviveta, Clicks for Festivals y Festhome. Recuerden, fecha límite de inscripción el 31 de marzo. Durante este mes de marzo y el de abril, el programa Artistea de la Junta organiza 12 sesiones didácticas en 8 municipios diferentes. Esta iniciativa acercará a los ciudadanos una serie de propuestas culturales de diversas artes como el cine, la música, el teatro o la danza en diferentes centros educativos de nuestra geografía. Es así que las actividades no solo llegarán a la capital, sino también a puntos como las Navas del Marqués, Piedraíta, Arevalo o Crespos, entre otros lugares. Además, se ha puesto en marcha una web como respaldo a esta iniciativa Artistea. Éxito de participación en la quinta edición de la Carrera Solidaria Ahora Más que Nunca. Cerca de mil atletas se sumaban de esta forma a esta cita en la que la competición es lo de menos. A pie del Colegio Santísimo Rosario, cerca de un millar de atletas se preparaban para recorrer el circuito de la Carrera Solidaria Ahora Más que Nunca. Récord de participación y principal objetivo cumplido. Principalmente para la promoción del éxito de la escuela para todos esos chavales que en la provincia todos los días les tenemos que dar de merendar aparte de enseñarles un poco las clases para que recuperen lo que llevan más tarde en el colegio. Un balance fantástico, fenomenal, estamos contentísimos, superagradecidos de todos los abulenses que se han acercado hasta nosotros y a aquellas personas que no son abulenses y también nos han apoyado. Los atletas de categoría absoluta recorrieron los 6 kilómetros del circuito por un duro trazado que mezcla muchos cambios de pendiente con el empedrado del centro histórico de nuestra ciudad. Apenas 21 minutos después, Borja Herranz era el primero en cruzar la meta, ganador absoluto. Hemos salido rapidito porque estos trozos que son muy estrechos interesa coger distancia, alargar un poco el grupo. Luego a partir de ahí sí que ha venido Hugo un poquito detrás mía, un cierto tiempo, luego ya nos hemos empezado a estirar poco a poco hasta que en la segunda vuelta prácticamente tampoco tienes las piernas como para subir, prácticamente mantener y gracias. Minutos después, con un tiempo de 27 minutos y 40 segundos cruzaba la meta la campeona femenina, Pilar Álvarez. Esto es solidario, ni carrera de competitiva ni nada, pasarlo bien y ya está. Detrás de los ganadores, cientos de participantes cumplían el doble objetivo de esta carrera, satisfacción personal por terminar y por apoyar una buena causa. De una prueba ya realizada a la previa de otra. Ya tenemos fecha para la séptima edición de la carrera por montaña Pico Zapatero. Será el 4 de junio, día en el que nuevamente se celebrará también el Cross del Castillo, de menor distancia y dificultad. Apunta en esta fecha, 4 de junio. Este es el día elegido para la carrera por montaña Pico Zapatero. Con salida en Sotalvo, esta edición repite recorrido. 22 kilómetros y dificultad. 1.200 metros de desnivel positivo. Va muy directa, es bastante durilla y tiene un paso muy bonito que es el cresteo que lleva hasta el Zapatero, que es bastante técnico y no hay muchas carreras aquí en la zona centro que tengan ese aliciente. El entorno único del Valle Amblés y una dureza de más a menos vuelven a ser las señas de identidad de esta prueba que por séptimo año consecutivo está bajo la tutela del Grupo Almanzor. No es una asociación cualquiera, representa a los que queremos a la montaña y sobre todo a nuestra montaña, a nuestra montaña Gredos, desde hace más de 40 años. Y para los que aún se lo están pensando, la organización vuelve a celebrar el Cross del Castillo, una prueba más benévola de 13 kilómetros y la mitad de desnivel. Nació el tema del Cross por enganchar a lo que es la carrera por montaña. Yo creo que el pasar un domingo por la mañana al aire libre por toda la sierra, pues bueno, es una variante. Las inscripciones pueden realizarse a partir del 15 de marzo en la web rockdesport.com y en varios establecimientos deportivos de Ávila. Los precios van desde 18 euros para la prueba reina y desde 12 euros para la de menor recorrido. Vuelve la lluvia. Veamos la previsión del tiempo para mañana. Llama ahora a Garbantel y consigue un ahorro de hasta el 30% en tu consumo de gas. Garbantel, creciendo contigo. Tras dos jornadas puras de invierno parece que regresa el sol y las temperaturas amables a Ávila. Como ejemplo el norte, con 20 grados en Madrigal de las Altas Torres y Arevalo, y algo menores en Crespos y Maello. En la capital, entre los 16 y los 3 grados de temperatura nos moveremos con sol, el mismo que lucirá prácticamente en todo nuestro territorio. De 18 será la máxima en el barco de Ávila y la mínima de 1 positivo en Hoyos del Espino. Hasta los 21 llegarán al sur en Candeleda y Arenas de San Pedro. La tímida nubosidad no impedirán que disfruten de 18 grados en Burgondo, 19 en Piedra Alaves y 20 en Ladrada. Un poco inferior se queda el termómetro en Navaloenga. Y en la zona también del Barraco, Cebreros, El Tiemblo y Las Navas del Marqués, donde tendrán mínimas inferiores a 7 grados, por lo que aún son frescas. Y es que el panorama mejora respecto a hoy según la Agencia Estatal de Meteorología, pero mañana será un día intermedio, con el sol luciendo y sin probabilidad de chubascos entre los 16 y los 3 grados. De cara a los próximos días tendremos algo más de nubosidad, mientras que las temperaturas se mantienen más o menos estables. Con la previsión del tiempo cerramos este espacio de noticias. Ahora sigue la programación aquí en La Ocho de Ávila. Disfruten de la noche. ¡Gracias!